muy 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 buenas tardes tengan todos ustedes vamos a una locación de primera de lujo de esas que casi no hay cerca de su domicilio estamos hablando de la fabulosa historia muy latente aquí en la cámara guanajuato de la mujer cara de caballo mejor conocida como la llorona hay un poquito de controversia con esas dos esos dos nombres o es la llorona o es la mujer cara de caballo dicen todos que es la misma pero bueno vamos a ver el lugar acompáñenos porque este lugar está de lujo y más en la noche cuando se presenta este ser tan tan especial tan espeluznante tan místico como le quieran llamar pero será vamos a ver si encontramos a gente que no se puede que se encuentre en la zona y que nos platique un poquito vamos a hacer una entrevista a ver si podemos captar a alguien que diga si es verdad o no es verdad acompáñenos ya estamos aquí cerca miren ahí se ve de lejos el fabuloso y maravilloso puente que fue construido por el mismo ingeniero que hizo el puente de catepec el del estado de méxico estado del puente de hierro y el mismo que generó los planos de la torre eiffel ahí en parís vamos a ver vamos a ver cómo está esto acompáñenos pues ya estamos aquí estacionados en este puente majestuoso imagínense si ahorita pasaron tren se vería del lujo se oye tren bueno más estructura de años este majestuoso puente vean que también lo sostiene pura madera también el concreto se dice que cuenta la leyenda que en aquel tiempo pues había mucho hacendado mucha gente de dinero y que de aquel lado que es la cámara guaranjuato de este lado pues no había transporte entonces un señor venía muy muy este muy muy borracho y este y tenía que pasar por acá entonces él transitó por aquí se encontró una mujer muy bella muy guapa la vio que venía transitando por este puente entonces la alcanzó le alcanzó le tocó por el hombro por el hombro y le habló porque la venía como acosando de esas de oye mi vida mi amor espérame no vaya sola y ya saben no se imaginarán cómo iba esto cuando llega le toca el hombro chin cuál es su sorpresa que cuando voltea era un un caballo su rostro entonces pues imagínense aquel hombre se se le fue hasta el pedo y es lo que se cuenta mucho de esto digo da hasta un poquito de risa no porque pues creo que todos algunos les ha pasado no que van bien pedos y ven todo muy bello imagínense bueno más esta estructura yo ya he estado grabando aquí abajo de este puente cuando pasa el tren y créanme que se siente bien caballo pues como es de madera sientes que se te cae pero cañón ahí está el poderoso y pues miren ahí está gomita transmitiendo en vivo vamos a bajar a ver qué onda